Oye, ¿y tú qué haces por aquí ahorita de este pocaño? ¿Dónde está Speaker Woman? ¡Ay, la verdad! Bueno, bueno, déjeme explicarle, ¿sí? Le estoy haciendo un favor a Speaker Woman, porque la verdad se fue un ratito por... Me dijo que iba a venir en un rato. Ah, está bien, no pasa nada, seguro la suplantaste por el día de hoy, que hizo algún descanso y así, ¿no? Oye, por cierto, tú, Alde, ¿y este cambiote? Este cambio, ah, pues este cambio se debe a que, no sé si me viste... Que apareció en el último episodio, en el episodio 56, es que mi toilet, capaz de la mejora que te comenté. Pues así es, ahí estoy yo, como puedes ver, estoy yo ahí con todo y la espada en la otra mano, ¿sí? ¡Qué increíble! No, sí, sí lo vi, me encantó tu participación y todo, ¿verdad? De verdad que sí. Pero bueno, ya que estamos aquí, ¿nos puedes dar una soda aquí, Alde y a mí, por favor, de esta pocaña? ¡Claro! De hecho, no tengo sodas, tengo esto. Pero sí, sí, siempre he estado ahí. ¿Por qué nos estás dando... Mira, yo no tengo otra. No, que nos dé soda, ¿verdad? No, 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 soda. Mira, no te preocupes, yo voy a la 5-3, tranquilo. No, ya no, puede ser, me estás robando el trabajo, ¿qué va a decir Speaker Woman? ¿Qué te pasa? Pero solo tenías que darnos sodas, esta pocaña. ¡Exactamente! Solo tenías que darnos sodas. No puede ser, mira, solo tenías un trabajo. Tengo un cafecito, te lo digo. Oh, queremos café en este momento, toma tu café. Oye, por cierto, ¿sabes de qué momento, Alde? Ya que estás por aquí, de esta pocaña es igual. Es momento de un reto de likes. De un reto de likes, chicos, así que ¿cuántos likes para el día de hoy? Una meta de 3.500 likes. Ya saben, chicos, 3.500 likes para este video, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. La palabra clave del día de hoy va a ser cita. A los que pongan cita en los comentarios les daré un corazoncito. Así que, chicos, vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar a la meta de likes. ¿Ya les estás dejando like? ¿Ya les estás dejando like? ¡Vamos! Ahora sí, vamos a ir. ¡Eso! Vamos otra vez, vengan aquí. Ya tomamos la soda. Ay, yo creo que ya nos deberíamos ir, ¿no? Porque ya no hay nada nuevo por aquí. Sí, sí, creo que ya nos vamos. No, de hecho, escúchenme, acá atrás hay una zonita donde, pues, pueden comer, pueden degustar unos ricos, unos ricos taquitos. ¿De verdad? Eso lo han implementado recién, ¿no? Porque no había. Sí, de hecho, de hecho, de eso me enteré hace poquito. ¡Ey, eso nos viene genial, Aldi! Vamos a comer unos ricos. Sí, 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 nos viene maravilla. Pero, ¿dónde es eso? Ah, por favor. Síganme, síganme, por aquí, por aquí. Sí, seguimos. ¿Por dónde, por dónde? A ver, a ver, salgan primero porque tengo que cerrar la puerta. Con llave, con llave, a ver. ¿Pero por qué con llave? Bueno, ya, ¿dónde vamos? Vale, vale, vengo por aquí. ¡Uh, han implementado un ascensor y todo! Sí, 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 sí. Vengan, vengan. Miren, este es el primer piso. ¿Les gusta? El segundo, ¿no? Sí, está bonito, pero está muy apuntado. No, primer piso, primer piso. ¿Cómo que primer piso? Primer piso abajo. Sí, mira, 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 mira. Ah, pero si hay piezas con el cero, bueno. No, 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 porque abajo, el de abajo es la planta vaca. Ah, vaca. Vaca, 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 vaca. Ey, este es el segundo piso. Este, uy, ¿le faltan mesas aquí, no me parece? Pero bueno. No, 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 están acá las mesas. Sí, están bien para que haya espacio. Se siente todo muy apretado, ¿sabes? Bueno, bueno, sí, me gusta. Este me gusta más, ¿sabes por qué? Uy, creo que está anocheciendo. Este me gusta más, ¿sabes por qué? Porque está al lado de una ventana, podemos ver el sol, podemos ver todo bonito. Así que yo creo que acá al lado de la ventana. Sí, sí, yo creo que acá está bien, ¿no? Sí, perfecto. Espérate, yo me pongo aquí y te pones allá mejor. ¿Qué parece? Gracias. Sí, aquí está bien. Por favor, nos puedes atender. ¿Qué quieres pedir? ¿Qué tienes en la carta de esta pacaño? Sí, hamburguesa. ¿Y qué más? ¿No tienes taquitos? Yo quiero un taco. Taquito, taquito, taquito. También tengo taquito. ¿Tienes burros? ¿Tienes burros? ¿Burritos? Claro, claro, tengo burritos. Lleva su burrito. Ok, me vas a dar tres tacos a mí. Tres tacos. Tres tacos, vale, vale. Ahí se los traigo, ¿sí? Aguantenme. Ok, listo. Oye, qué bonito esto que han implementado en el barco y siempre vamos. Sí, 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 la verdad que sí. Y sobre todo, ¿y sabes qué más me ha impresionado? ¿Qué te ha impresionado? Que no me preguntó el de esta pacaños qué quería como tal, ¿sabes? No le pregunte si tenía burritos. Se lo detenió a ti. ¿Qué le pasa? Probablemente te vaya a... ¿Qué pasó? Escúchame. Me olvidé de algo. Le tomé la ordena TV. Me olvidé de... De... De tu tibibibora. Ideal. Ideal de... Del teman. Sí, sí. Eh... Pues... Quiero dos burros nada más. Y a ver si me trae otras odas. Igual a mi compañera, por favor. Ok, ok. Vale, vale. Nada más, ¿verdad? No, solo es. Solo es. Pero córrele, córrele con el pedido. No, córrele, córrele con el pedido. Vaya, vaya. ¡Córrele, córrele! ¡Apúrate! Sí, sí, ya, córrele. Le pasas de esta pataña. Oye, pero te digo, me gusta mucho, ¿ah? Lo que han implementado aquí el lugar y todo. Está muy bonito. Muy tan bonito. Sí, sí, sí. Está muy cool, la verdad. Nunca... Ay, este... Esta ciudad está mucho mejor que la anterior. No tiene mejores vistas. Ay, está muy grande. Todavía nos falta visitar más cosas y así. Sí, sí. Sí, apenas hemos visitado la base. Y apenas hemos visitado este bar y, bueno, el de al lado. El bar y, pues, sí, sí. Nada más. Es lo único. Es lo único. Oye, como que ya se está tardando un poco el destapacaños, ¿no? Ya tengo mucha hambre. Sí, está tardando demasiado, no manches. Sí, ya tengo mucha hambre. Ay, 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 ay. No, me tropecé. Ay, no podía ser la comida. No, nuestra comida. No, 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 la comida, la comida, bro. Tranquilos, tranquilos, no es ensucio. A ver, aquí taquitos para la dama. Muchas gracias. Tres damas pedí, señor. De cortesía, por la demora, sí. Ah, bueno. Y que las cosas. Ah, bueno, pero entregalo, por favor. Bueno, bueno, y burrito para el señor. Ok, ya, 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 ya. Con eso se está muy bien, gracias. Sí, esto es de cortesía por la demora. Muchas gracias. Gracias. Oye, oye, oye. Oye, te faltó algo más. Eh. Las odas. Corre, ve por las odas. No, ahí lo tiene, no, no, ahí lo tiene, mira. Pero tú estás, Toto, sí, ¿qué te pasa? Yo me hubiera preparado por algo, por algo, por algo, reemplazar a Speakerwoman, sí. Eh. Eh, 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 eh. No voy a acosar con un tipo de womanada. Nada por dos. Váyase, señor, váyase. Ya, después le hablamos. Eh, déjame terminar, sí. Adiós. Espero les guste, nos veremos. Adiós, 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 adiós. No le falta nada, ¿verdad? No, no, ya, adiós. ¿Es bueno? Sí, que te, oye, yo creo que le lanzas tu rayo lásera. Sí, lo voy a clavar esta espada. Pero bueno, ahí, tenemos ya los taquitos y la soda. Ñam, 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 ñam. Toma, ñam, 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 ñam. Ay, qué rico están estos taquitos. Qué rico. Sí, la verdad. Mira quién acaba de subir por ahí. ¿Qué? Mira quién acaba de subir por ahí. Espérate, mírate. ¿Quién, quién, quién? Stevie Woman. No puedo girar, no puedo girar. Vente acá, vente acá, ponte acá en esa silla, en esa silla. A ver. Ponte rápido. Mira. A ver. ¿Qué? Stevie Woman. Ha venido. No puede ser. Ha venido acá, seguramente también a consumir algo, comida y así. Yo soy, yo lo admiro mucho. ¿Por qué no le pedimos una foto o algo? Es verdad, es verdad. Vamos, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Corre, corre, corre. Ahí está. Ey, Stevie Woman. ¿Cómo estás? Perdón por molestarte. Sé que estás aquí seguramente para comer, pero es que nosotros queríamos una foto contigo. Ey, hola, chicos. No, no me molestan. Todo bien. ¿Quieren una foto? Claro. A ver. ¿Tienes la cámara tú, Stevie Man? Sí, 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 yo la tengo. Vas, Mora. Vas, Mora. Ponte al lado de Stevie Woman. Vas, vas. A ver. Aquí me pongo al lado de ella. Aquí. Ay, muchas gracias. Yo me pongo al lado de ella. Ahí está todo. El gran whisky. 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 Ay, gracias, Stevie Woman. Eres la mejor. No, no, no hay de qué. No hay de qué. Pero bueno, me voy a sentar aquí porque ya voy a comer. Bueno, estoy esperando aquí para comer. Ah, sí, estás esperando. ¿A quién estás esperando? Bueno, si no es molestia. Ah, no, no es molestia. Tengo aquí una pequeña cita y estoy esperando al que va a venir conmigo a comer. Así que, así que eso. Ok, no te molestamos más. Gracias por la foto, Stevie Woman. Adiós. Adiós, adiós, chicos. Dejen su like. Ey, pero no me tomes tantas fotos tú. ¿Qué te pasa? Ah, perdón, perdón. Sí, ahí están todas. Las tengo todas. Ok, perfecto. Ay, mira, mira, mira todas las fotos. Venga acá, venga acá. Venga, venga, venga. Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. Mora, te tengo que dejar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que irme, tengo que irme. Sí, sí, sí. Nos vemos. Adiós. Adiós, 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 adiós. Ay, no, se fue. Justo se va. Justo se va cuando tengo a Stevie Woman aquí al frente, chicos. Ay, no sé qué hacer. Qué genial. Miren, tengo un montón, un montón de estas, de estas, de estas fotos, pero no las puedo poner en ningún lado porque necesito como un marco. ¿Ve? No puedo ponerlos ahí todavía. Vamos a dejarlas aquí tiradas. Ahí, ahí está una. Aquí está dos. Y aquí está tres. Ay, chicos. Perfecto. Ay, Stevie Woman, ahí estás. Oh, miren, parece que la cita que tienen ellos, Stevie Woman, me iba a hacer con Stevie Man. No puede ser, chicos. O sea, que quiero ver, quiero ver esto. Voy a sentarme, voy a hacer como que me siento en esta, en esta silla. Sí, 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 sí. Miren, aquí. Chicos, qué emocionante. Miren, a ver qué estarán hablando. Me pongo acá cerquita. Ay, Stevie Man, te demoraste un poquito en venir, ¿ah? Yo te estuve esperando ya un buen rato acá abajo. Tuve que subir porque ya está cansada. Ay, discúlpame, discúlpame. Cariño, es que estaba ocupado, ¿sí? Derrotando a Skibiris. Es que cada vez se ponen más potentes. No te preocupes. Yo sé que siempre estás derrotando a Skibiris. Y la verdad es que siempre estoy admirada de lo fuerte y lo increíble que eres derrotando a todos esos Skibiris. Pero bueno, este, cariño, ¿qué te parece si comemos ya? Porque esa es una cita tuya y mía. Y la verdad es que estaba esperando todo el día a este momento para pasarlo junto a tu lado. Sí, sí, la verdad, como te vuelvo a decir, cada vez que estoy junto a ti, todo es súper increíble. Ya me moría por ganas de verte hoy. Oh, qué lindo. Yo, de hecho, me moría por ganas de hacer algo. Pero te déjame acerco a ti para estar juntito a ti. Y ven aquí. Chicos, se dieron un beso en mi cara. TV Woman y TV Man están en una cita. Esto sí, Criles, te lo tengo que decir al de TV Man.